Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señores asambleístas. Quisiera iniciar mi intervención solidarizándome con la familia de Baltasar Uxca, que es un ícono en la provincia de Chimborazo y en el país entero. Una solidaridad con ellos porque hemos perdido una persona que realmente nos representó, representó la cultura, representó la interculturalidad y pues su muerte nos acongoja terriblemente. Hoy nos reunimos para hablar sobre un tema que es profundamente humano, uno que nos toque el corazón y que toca esa sensibilidad de nuestra sociedad. La lactancia materna. Este proyecto de ley no solo trata de un derecho, sino que también es un acto de amor y también un acto de protección. La lactancia materna es más que el alimento. Es el primer vínculo, el primer refugio seguro que un bebé encuentra en este mundo. En nuestro país, la lactancia materna representa una solución fundamental para combatir problemas graves como la desnutrición infantil. Sabemos que cada gota de leche materna fortalece, protege y nutre a nuestros bebés, brindándoles el mejor comienzo en la vida. Pero también sabemos que para muchos existe un desafío, porque hay madres que tienen dificultad en la producción de leche. Algunas enfrentan desafíos porque su cuerpo no produce la leche suficiente, mientras que otras madres tienen bebés con intolerancias que complican el proceso. Este proyecto de ley no solamente busca proteger y fomentar la lactancia materna, sino también ofrecer alternativas seguras y saludables para aquellas madres que, a pesar de su deseo de amamantar, no pueden hacerlo. Necesitamos asegurar que existan recursos y apoyo para estas familias, que los bancos de leche humana se fortalezcan y que las madres reciban la orientación y el cuidado necesario para enfrentar estos desafíos. Porque sabemos que una madre hace todo lo posible por el bienestar de su hijo, incluso cuando su propio cuerpo le pone límites. Necesitamos también comprender que la lactancia materna es sin duda el primer y más natural alimento, pero también necesitamos apoyar a aquellas madres que deben buscar otras formas de alimentar a sus hijos. Los bancos de leche humana y el acceso a fórmulas especializadas son esenciales para asegurar que cada niño reciba lo que necesita. Cada madre necesita tener a su disposición una opción segura y accesible para nutrir a su bebé. Y es nuestro deber, como legisladores, garantizar este acceso. Señores asambleístas, aprobar este proyecto de ley significa hacer un compromiso firme con cada madre y con cada niño del Ecuador, significa crear un país donde cada bebé reciba el mejor cuidado, ya sea mediante la lactancia materna directa o mediante alternativas adecuadas y seguras. Estamos aquí para respaldar no solo el derecho de amamantar, sino también el derecho a una alimentación adecuada para aquellos que necesitan otras opciones. Es necesario responsabilidad y es necesario que como sociedad creamos o creemos un entorno donde todas las madres, sin excepción, tengan las herramientas y el apoyo para nutrir y cuidar a sus hijos. Al aprobar esta ley, estamos construyendo un país más inclusivo, más fuerte, donde la salud y el bienestar de nuestros hijos estén protegidos desde el primer día, sin importar las circunstancias de cada madre. Colegas asambleístas, hoy podemos dar un paso hacia una sociedad más compasiva y solidaria. Estamos aquí para asegurar que ninguna madre se quede sin apoyo y que cada bebé reciba el alimento y el amor que merece para poder crecer sano, fuerte y feliz. Porque proteger la lactancia materna y las opciones para quienes no pueden amamantar es, al final y al cabo, proteger el futuro del Ecuador. Gracias, Yuppa Echaní. Muchas gracias, Yuppa Echan. Gracias. Gracias.